Y de repente llega una guasita con una niña como de 30 años más o menos. Y le dice, doctor, estoy tan preocupada porque la niña la veo media decaía. Le dice, no sé, como que no está comiendo bien. Y entonces le van a echar a luquear y ve que es bien proporcionada, tiene buenas nalgas, sus buenas pechuguitas. Era una yallita la mina. Entonces le dice, ni un problema señora. Le dice, salga por favor y yo la voy a tener. Ya señorita, desnúdese por favor. Y la empieza a mirar así y se empieza a sacar la ropa, como la juega la ropa, pero era rica. Porque era un calzón de boletón, un sostén de lana chilota. Como la juega la ropa, pero ella era estupenda. Y el hueón no aguanta más. Y le dice, mira, le dice, te voy a escultar. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, te voy a revisar completo para saber qué es lo que tiene. Entonces, acércate, le dice, acércate. Y le pesca las pechugas. Mira, quiero saber si tienes varicocele. ¿Ya? Tú tranquilita. ¿Varicocele? ¿Estás? ¿Te acuerdo? ¿No? ¿Te acuerdo? ¿Sientes algo? Sí, doctor, sí. Avísame cuando te duela, ¿ah? Ya. Estamos apuntando ya. Empieza a mamar el hueón, ¿ah? ¿Ya? ¿Entendí? ¿Sientes alguna cosa? Avísame si te duele. No, sí, realmente, al contrario, doctor, me gusta, fíjese. Entonces, el hueón se pega a su mamá ahí. Y dice, descartado, varicocele no tienes. ¿Varicocele? Por favor, le dice, a ver, dese vuelta. Quiero ver cómo está la próstata. Se da vuelta. La próstata. Entonces, le toca las nalgas. Le abrí a las nalgas y miraba. ¡Oh, gracias! ¡Uy, está mal! Y la cabra... La cabra decía, ¿y cómo ve el panorama, doctor? Le dice, mira, lo veo todo negro. O sea, el panorama... Pero no es contagioso, no te preocupes. A ver, tiendete en la camilla. Y cuando la ve acostada... ¡Uy, hermano! Ya está, pero qué... Notaba más. Entonces, le dice, mira, voy a ver si tienes borzuelo. Le dice, ¿ah? Abre las piernas. Tranquilo. La abre las piernas. Y le dice, yo te voy a tocar ahí un punto. Si te da una electricidad, tú me avisas. ¿Ya? ¿Cómo está la huella? A ver, le dice... ¿Qué siente? Una electricidad. ¡Vaya, estamos bien! Le dice, estamos bien. Entonces, abre más. ¿Ya? Pesca ahí... El libro de clase. Y procede a... ¿Ya? A ocultar, pues. Con la lengua, el compadre. ¿Ya? Y cuando ve que la cabra le empieza a gritar la pera así... ¿Qué siente? ¿Te duele? Le dice... No, doctor. Le dice, me encanta. Le dice... Ya, ahí está el problema. Aquí pillé el problema. Te voy a poner inmediatamente una inyección. Se baja los pantalones. Y se lo manda. Ya, ya. Pero la cabra, yo con los ojos desorbitados. ¿Entendí? Además que nunca le habían hecho ninguna huella. No le habían picado ni la pulga. Entonces, ya, desesperado, bueno, ya... Echa su cachita. Ya, vístase nomás, le dice. Bueno, se viste. Tómese este paracetamol. Es un simple resfriado, le dice. Y váyase nomás. Salen. Y la señora le dice a la... Oye, ¿y cómo te fue con nosotros? Súper bien. No me preocupes, mamá. Le dice, es un simple resfriado. Me dio un paracetamol que me lo tomé ya. Ah, y me puso una inyección, le dice. ¿Inyección de qué? Le dice. No sé, le dice, pero yo creo que... De huevo, porque ando con las claras colgando. ¡Inyección! Oye, ¿pero por qué? Pero, Eduardo, ¿por qué se pone así? Me hace sentir mal. Me hace sentir mal como que hubiera contado algo grosero. No te preocupes. Ni para contar chistes ni retiro. Pero es sin censura. ¿Qué significa sin censura? No, estoy tan es verdad. Si no, bueno, me invitan a la misa. Debe ser que no lo entendí. Eso es, yo creo que por eso te reí. Es que es por metetín que de pronto puede... Ah, puede aprender cosas que no debe. Sí, oye, el siguiente chiste lo mandó Francisco desde Linares. Y aprovecho de mandarles también un saludo grande a Gustavo Huerta, que nos ve todas las noches con su mujer. Entre otras personas, la gente se juntan a sus hueitas y se ponen a ver el programa. Un saludo grande a Gustavo Huerta, prevista de Televisión Nacional, que nos ve todos los días a uno, a los grandes del repuesto. Ya, este chiste entonces viene desde Linares. Dice que en una localidad, bien de un país, bien chiquitito, del África subsahariana. Ya. Estaban ahí, tenían una pequeña república ancestral, pero como que siempre quitaban el bulla, como que prácticamente ni estaban los mapas, nadie lo agarraban ni para el huevo. Había una invasión, una guerra, se los saltaban, tiraban un misil, el misil iba a caer para ahí y se desviaba, y a las mujeres no les interesaba a nadie. Ese país de unas tribus, nada, nada. Ni para ir a cagar. Nada, ni para ir a cagar, nadie las pescaba. Y un día estaban en Rusia, estaba Vladimir Putin conversando con sus asesores. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Estamos aburridos. Ya no hay guerra fría, bueno, de los misilos tenemos ahí, bueno, ¿qué vamos a andar apuntando, hueones? Te dan... Nada, vos, fome. La Nadia Comeneche está vieja, güey, ya no... Antes era R. Cabello, nada. ¿Qué hacemos, güey? Dice, pero primero esa, bueno, es rumana de esa. Sí, pero era R. Cabello igual, pues, me gustaba, pues. Si usted lo dice, don Blanis, me dice... ¿Sabés qué? Tráeme el atraco. Tráeme el atraco. Tiene que haber un lugar que yo no conozca. Le traen un atraco, empieza a buscar en África y agarra la lupa, güey, y se fija que estaba este país chiquitito, güey. Se llamaba Argandoño. Ah, mi amor. Así se llamaba el país Argandoño. Ese... Oye, pero si es un país africano, pues, güey, que son racistas, güey, no saben ni quién es el presidente del país, ya están pifiándolo. Exactamente. Era una presidenta. Era una presidenta. Una presidenta. Mayor razón. Y la hija era la primer ministra. Y tenían a otro que era como un jefe... ¿Te parece que tenían pozos petroleros que ganaban plata en ese país como malos de la cabeza? Y había un jefe de gabinete. Había un jefe de gabinete, exactamente. Un tal, en africano, Lolo... Lolope. Lolo... 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 Entonces... Lolo... Lolo... Claro. No hacía ni una, güey, pero estaba ahí. Era el... Él era el... Estaba ahí, güey. Era la plata, güey. Y fumaba. Era Superman. Superman tenido. Y lo tenía ahí. Y Blas en el puto y dice, güey, ¿y este país Argandoño, güey, en África Sub-Sahariana? Yo no lo conocía, güey. ¿Tú lo conocí? Discúlpeme, a ver si es que me mirás. Chucha, no, no lo conocí. ¿Por qué no te metí a internet para cachar quiénes son? Y llaman al encargado de internet de la embajada rusa y viene un ingeniero chileno. Ah, mía. Allá él se había puesto Juan Peñosky. Juan Peñosky. Pero en realidad se llamaba Pablito. Ya. Y llega... Y le dicen, mira, Peñosky, tú tenés que buscar este país que se llama Argandoño, que está aquí en el... África. Ah, a ver. Páginas y páginas con informes de Argandoño. Puta, el nombre de la jefa de este país. Raque Raque se llamaba. La jefa máxima, la jefa máxima, la jefa máxima que tenía instalada a su hija, Kelka, Kelka, Raque Raque, la jefa, Kelka, era la... Y este otro, el Superman que le decían, Ló López, Ló López. Y tenían también un ministro de defensa, Pavlochi. Pavlochi. Y estaban peleados con otra tribu al lado que era una tribu japonesa. Ya. Una tribu japonesa que habían llegado ahí. Todos le decían las guechas porque venían de Japón. Pero era chilena. Pero era chilena. Pero estaban instalados. Y tenían una disputa tribal de años. Bueno, entonces le dan los informes y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te mandáis una invitación para que venga uno de los Argandoños acá a Rusia? Para que conozcan a nosotros. Y así nosotros conocemos una gueya distinta, pues. Y nos dirán, yo a gueya para allá, pues. Muy bien pensado don Vladimir le dice. Y envían una invitación a los Argandoños. Raka. Raka, Raka. La presidenta del... Dijo no, yo andaba gueya. ¿Pagan? No, entonces no voy. No, yo no voy. Kelka quería ir a Rusia. Y Kelka estaba en otra. Estaba sacando un... Doctorado. Un doctorado, un derecho, algo así. Pero de derecho africano. Puta, le preguntan a Pavlochi, que era el ministro de defensa. No, tampoco. Tenía un evento en la discoteca de ahí de Argandoño. Y le dicen a... A la Lupe. Lo Lupe. Lo Lupe, tú. La verdad es que déjame ver la agenda. Páginas en blanco. Chucha. ¿Cuándo esto? ¿Cuándo esta raka raka? La invitación es el sábado. Sábado. Puta, el sábado me tengo que lavar los dientes. Eso tendría que ser después de lavarme los dientes. Porque tengo anotado esto aquí. Tengo que lavarme los dientes. Después quedo ocupado así. Ya, pues. Partiste el sábado. Y parte, guey, para allá. Llevo unos regalos tradicionales de... De los Argandoños. Llega a Rusia. Le muestran todo a Rusia. El Kremlin. Le van a pasar a Roja. Los sitios históricos. Lo llevan al museo. Guey, maravillado. A los lugares donde se divierten con las perversas. Fue también y disfrutó. Puta, guey, disfrutó. Se tomaba unos vodka. Guey, que estaba maravilloso. Empezó a bailar así. Empezó a pasar la raka. Una semana pasándolo así. Pero el despipe. Entonces, la última recepción en el Kremlin, Putin le dice, bueno, espero, señor López, que haya disfrutado la estadía de una semana acá en Rusia. Para nosotros es un honor tener a alguien de Argandoño acá. Pero no se puede ir sin antes jugar nuestro juego tradicional y oficial, que es la ruleta rusa. Y López dice, ¿qué? Perdón, disculpe la ignorancia, don Putin, pero en esto, en africano, ¿para qué voy a hablar en africano? No, pero no tendrían que poner los subtítulos. Disculpe, ¿qué es la ruleta rusa? No, no, cacho. Dice, mira, es un juego muy simple. Saca una pistola y dice, mira, esto es un revólver. No, 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 calmado, calmado. No, 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 tranquilo, tranquilo. Igual ya estaba sacando la lanza, pues, bueno. De alguna manera, choc. No, 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 tranquilo. Dice, mira, esta es una pistola tradicional de acá, de Rusia. Tú sabes que en Estados Unidos son las Colt. Acá en Rusia son las Eliseo. Ah, bien. No, como, no, Eliseo, son de la época pre-perestro. Bueno, y esto es muy sencillo, mira, se saca la nuez, se pone una bala, se cierra a la vez, se gira, y por lo tanto, entre seis posibilidades, tienes una de morir y cinco de vivir. Entonces tú giras, se la pones de acá y disparas. ¿Me estás guayando? No, no, en serio, no te estoy guayando. Es nuestro trae, no, acá lo jugamos todo, ¿cierto, chiquillos? Sí, sí, sí. Entonces, secretaria, ¿sí o no? Público. Sí. Todos jugamos hasta, güey, desde chiquitito, güey. Nos juntamos en el bar, jugamos a, güey, a, la puta, en los cumpleaños. Es el deporte tradicional de Rusia. Chucha dice, bueno, yo vengo, soy el descendiente directo de una tribu de guerreros, soy, se supone, la esperanza de Argandoño. Chucha, no me puedo correr. Ya, igual que tanto. Te pones la pistola acá. ¿El dedito está ahí? Achú, achú. ¿Y qué pasa si sale la bala? Bueno, te voy a morir. Chucha, todo lo que tengo que hacer. Ok, aquí voy de nuevo. Y en eso aparece el don Francisco de Rusia. ¿Qué dice el público? ¡No! ¿Qué dice el público? ¡No! Le cambio la pistola por lo que tiene. ¡No! ¡Atrapa! ¡Sáquen a su guión! ¡Ya, lo saco! No pasa nada. Güey, en el alivio. Respiró tranquilo, hijo güey, en bacán. Pensaba, no me pasó nada, me voy a tener que cambiar los calzoncillos nomás, pero ustedes lo entrenaron nomás, ustedes, esta mierda. Puta, pero valió la pena la experiencia. Muchas gracias, don Vladimir. Y aprovecho de dejarle una invitación para que en tres meses más usted vaya y conozca a Argandoño. Chucha, ya, en tres meses, ya voy. ¿Qué tanta hueá? Vamos, compadre. Y se va, se va, López, llega a Argandoño mostrando fotos, diapositivas en la plaza, todos los poderes mirando, vueltos locos. A los tres meses llega Putin, lo reciben ahí en el aeródromo, si era chiquitito, en el aeródromo de los Argandoños, estaba Raca Raca, estaba Kelka, estaba Pablochi, estaban todas las máximas autoridades. Estaba la comadre, Pati, que también estaba ahí, Pati, Pati, estaban todos, todos los buenos, ahí está, instalado, un tal Ricarte, que era como el médico, el anciano de la tribu, era como el médico brujo también, estaba ahí, oh, puta, puto, tiene una concha de tu mano, le iba saludando a todos. Yo te voy a mostrar, se lo llevaba, bueno, y parte, le muestran todo al Argandoño, la verdad que en dos días se recorría a Argandoño, era una buena chiquitita, no pasaba nada, o sea, mira, te voy a mostrar, estos son los pastizales de Argandoño, ¿ves? Mira, puras malezas, ¿qué tal? Está bueno, la tenéis en Rusia, pues, y viene así, chuta, en realidad, así, bonito, son pastizales, y que hay algo, hay animales, no, pastizales, pasto y sale, pastizales. Pero bueno, hay más, pues, bueno, vamos a conocer las piedras de Argandoño, las piedras, piedras, piedras preciosas, piedras, no, piedras, no, que miren, las piedras van a ir a la tiraya ahí, en el agua, y si podía ser patito, pues, y justo en eso estaba el noticiero local de Argandoño, transmitiendo toda esta hueá, porque era la gran visita que habían recibido, en un rincón negro, así que empeinado para el lado, estamos acá. Uga Uga, Uga Uga Gómez Pa, así se llama. Estamos aquí, soy Uga Uga Gómez Pa, transmitiendo la visita del premier ruso, premier, está contento en nuestro país, y él lo ve, dice, mira, negro, sí, la verdad, que estoy contento, bonito, los matorrales, bonitas las piedras, estoy pasando la raja, nunca en mi vida lo había pasado también. Gracias, ha sido todo adelante ustedes en estudios, en 24 tribus. Y Ricardo de lejos decía, puto, viste, Putin, tenemos buena huevaca en nuestro agandoño, pues, la que nos comanda es vieja, pero tiene, sabe hacer la hueá. Más allá, estaban, puto, estaban todos los huevos, y los llevaban, y decía, ahora, vaya a ver algo que no he visto nunca. Le decía el asistente, te voy a llevar a ver árboles, hueón, árboles, hueón, con los que hacemos flechas, pues, hueón. Ah, puta, qué interesante, Iván, unos árboles cualquiera, hueón. Entonces, leones no hay, no, leones no, porque el profesor Rosa dijo que no quería circos con animales, entonces nosotros dijimos, está ahí un circo, hueón, matamos a todos los animales, hueón, todos los leones, porque somos ecológicos, los matamos a todos los hueones, y nos hicimos ropa, hueón, estas botas son de león. Puta, de hecho, a una niña de acá, que era la más bonita de la tribu, le dimos la oportunidad de hacer una película, hizo el rey león, la hizo junto con un futbolista, hicieron esto, y eso es lo que, jirafas no tenemos, no tenemos, moscas nos quedan, moscas. Me avisa, esas cacas de rinoceronte, lo que hay arriba son moscas, esas cosas negras, eso es lo que tenemos. Y tenemos un dragón, un dragón, le dice un dragón, esa hueá es maravillosa, un dragón, y traen a un hueón y le dice, tírale el tufo, vete el dragón. Puta, ya, y Putin decía, la calle con venir para acá, en el país fome no tiene ni una, ya, ya, que pase luego la semana. Pasó la semana, la última cena, están ahí al son de los tambores tribales, y vienen los negros bailando con los ojos blancos, así en inginji, que el baile, y dicen, entonces le digo, ta. Y Putin dice, chucha, es que la habré cagado. Y viene como el anciano de la tribu, y viene el guía que tenía, le dice, bueno, le voy a presentar al anciano de la tribu, el médico brujo, ahí se viene acercando, y más atrás venía otro igual, son los, ellos son los hermanos Peña y Lillo. ¿Qué apellidos más raros para una tribu africana? Son, son, son así, como los hermanos Peña y Lillo. Venía el monstruo, y el otro más atrás. Entonces Putin dice, chucha, ¿y qué onda? No, ellos están hablando en un dialecto, le dice, a tu, a tu. Ellos están diciendo que están muy contentos y orgullosos de su visita. Ah, tu, la, como te querés, perdón, me chuparé bien. Eso parece que lo entendí, le dice, eso parece que lo entendí, que están, parece muy contentos. No, no, ellos dicen que en realidad no quieren que se vaya usted de nuestro país sin someterse al juego tradicional de nosotros. Y dice, ah, ¿y cuál es el juego tradicional de nosotros? Y los hermanos Peña y Lillo los dos empiezan, a tu, dale, búndale, chúpale, chúpate, búndale, chúpale, 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 el hoyo sí. Le dice, perdón. ¿Qué fue lo último que dijo? El hoyo sí. ¿Y qué significa eso? Ruleta africana. ¿Ruleta africana? ¿Y qué, de qué se tratan los ruletas? Me va a decir que me voy a poner una hueá con flecha acá y que, no, parece que, ¿cómo se le ocurre? Este es un lugar acá, Argandoño, parecemos tribu y hueá, pero aquí las hueá son serias, pú, vamos a estar con un arco y flecha. ¿Ven ese monito que está bailando ahí? Con plata baila el monito. Ese es nuestro lema. Lo que vamos a hacer acá es que yo le voy a llevar, para que usted conozca la ruleta africana, y lo va a disfrutar mucho. Ah, pú, ¿y de qué se trata? Por favor, acompáñame. Y lo lleva, y había una cabaña, y tenía unas cortinas como blancas, así como media brillante, y una luz roja afuera. Pú, de esta manera me parece conocida. Cazeputin. Cazeputin. Exactamente. La reincidencia. Entonces se abre, y entra Lolo Pe, que era su guía, con Putin, le dice, bueno, usted se va a someter a la ruleta africana, aquí hay seis mujeres, y habían seis mujeres, mira, para qué vamos a decir que eran ricas. No quiero ofender, pero tampoco. Eran mujeres. Eran mujeres. Seis mujeres ahí este lado. Y todas, como anaconda tuerta. Y estaban ahí con un huesito arriba y todo, vestidas de la usanza tradicional, es como si estuvieran vestidas de chinita acá. Estaban vestidas así con piel y huevada, con un huesito. Y de ese, bueno, vamos a comenzar el rito. Antes necesito que las hermanas Peñalillo vengan y procedan a poner el zorro de honor. Y todos vienen con el zorro. Bueno, algunos eran zorra, pero da lo mismo, porque es genérico. Y les ponen un zorro en el cuello que era como el símbolo de poder de El País de los Argandoños. Entonces dice, bueno, ahora que está acá, esta es la ruleta africana, usted tiene que desenvainar. ¿Me estoy hueando? No, sí, tienen desenvainar. El cierre y guaraca al aire. ¿Me estoy hueando? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que usted tiene que ir a seis chicas y tiene que elegir a una de ellas y a esa que usted elija le va a hacer sexo oral. Le dice, ¿qué? ¿Me da qué? Le va a hacer sexo oral. La que usted elija de estas seis le va a hacer sexo oral a usted. Y Putin dice, bueno, pero está bueno esto. Está mejor que la victoria. Así da gusto como es. ¿Y cuál es el riesgo? Es que una de ellas es caníbal. Quiero, yo la verdad que me contó un pajarito por ahí, me contó un pajarito, que a Tatín en el colegio parece que no... Pero aclare qué tipo de pájaro, compadre, porque... El pájaro azul, como Tatín viene muy bien. Me contaron a Tatín que parece que no le está yendo también en el colegio. ¿Cómo es eso, Tatín? Yo lamento, le pido a todos los países vecinos que están mirando el programa. Le pido a los países vecinos que están mirando el programa. A todos los países que... A todos los países que... Oye, yo no escucho ni web aquí, ¿tú escucháis ahí? Que yo le leo los labios. Ahí está. Está diciendo... Mira, don Cárcel, ándate a la concha. ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo? Sí. Bueno, Tatín, asuma usted... Yo, pero el mate está bien. Ah, mire, Tatín. Tatín, menos mal que está bien. Está bien, está bien. ¡Tatín, Tati, 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 Tati! Menos mal. Sí, es increíble. Si no fuera cornita y morís de hambre, güey, ¿o no? ¿Qué me decías, tío? Que me da la sensación, Tatín, independientemente que lo veo muy elegante, que le está yendo más o menos nomás en el colegio. ¿Cómo le está yendo en el colegio? En el colegio. Sí, pues. En el colegio. Siempre lo mismo. ¿Cómo le gusta a los grandes hacerse inscribir a los niños? Hablando al colegio, ¿eh? Un pajarito. Un pajarito me gustó que él estaba yendo mal. Eso no es pajarito, güey. ¿Qué? Pajarón culiado. Perdónen que no es crece así, tío. ¿Ya? Pero es que después de escuchar a todo este tío... No, ¿qué a vosotros? Y a ti... No, yo en realidad he tomado muy en serio lo que tú me dijiste. ¿En serio, Tatín? Sí, en serio. Qué bueno. Yo sé que te he recordado mucho de mis estudios. Sí, pues me preocupa. Porque la otra vez yo no andaba muy bien. Sí, pero... Sí, es verdad. Me preguntaste cómo andaba... ¿Cómo andaba? ¿Y qué me dijo usted? En la matemática, yo te dije que andaba mejor en bicicleta. Sí. Entonces he tenido la dedicación de estudiar concienzudamente a fondo, ¿no? ¿A fondo? Sí. Para estudiar todo, sobre todo que estamos en el colegio en este momento con muchas pruebas. Muchas pruebas. Muchas pruebas. Sí, muchas pruebas. Y mucho estudio para mejorar todos los conocimientos que merece el niño. Muy bien, Tatín. ¿Usted es un ejemplo? Es un aplauso para el colegio. Muy bien, lo felicito. Gracias. Así que, por lo tanto, estudié como tú me decías. ¿Ya? Y... Me he ido... Ha cambiado la cosa. ¿Ha cambiado? Sí. No le puedo creer. No es. Por cachín correo. ¿Ya? Pero esta vez... ¿Ya? Sí que me ha ido como las huevas. O sea, siempre no hay caso. Esta vez. No es por cachín correo. Qué bueno. No. No, no. Estoy mejorando de a coquito. De a coquito. He tenido clases de educación sexual. Epa. Qué bueno. ¿Estás hablando? Sí, estoy mejorando. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuidado, güey. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, me hizo bien. ¿Será bebida eso? Me hizo bien. Mira. Me hizo bien. Te hubo una voz abrita nada. Pero sí, hombre, güey. ¿En qué estábamos? Le estaba contando que le están haciendo clases de educación sexual. Sí, señor. Qué bueno. Tuve una clase. ¿Y cómo te fue? Mira, le aclaré varias dudas a la profesora. ¿Ya? Y bien, cada día mejor. Y ahora estamos festejando la crinadera. La primavera. No podíamos pasar. Así nomás. Algo tan importante. Hermosa. Qué linda la crinadera. Con sus flores de crinadera. Sus arbolitos. Sus plantitas. Sus pajaritos de crinadera. Y sus alergias de crinadera. Es verdad. Este viejo tiene una alergia de crinadera a crinadera. De primavera a primavera. Va a ser resfriado todo el año, güey. En realidad, es una alergia que me resfria, güey. Y al final el polvo. El polvo. Los polvos. Eso es lo que extraña tu señora. Oiga, metetín. Es la crinadera. Estoy hablando un momentito, güey. Ah, perdón. Disculpen. Vos güeyaste, no sé cuánto, con los... Con los... Con los randuños, con los... Con los africanos. Con Putin. Con el Putin, el hijo de todo eso. No sé cuánto, el sexo oral. Asqueroso. Ah. Se pintan los labios, metetín. Se pintan los labios. Metetín. No, eso es salud. Salud. Ah. Salud, buena salud. Es la buena salud tener los labios. Javier. 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 Como te decía, qué linda la crinadera. Y cómo ha incluido en todos los seres humanos, especialmente acá en Chile. ¿Muy bien? Sí, muy bien. ¿Mudo? Mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, ¿qué te has dado cuenta que ha cambiado? En todo, por ejemplo, los estudiantes están contentos. Están felices. Salen a la calle a agradecer los millones que le ha aumentado el gobierno. Salen con flores a la calle a tirarle a los carayneros. Y tiran flores. Y estos carayneros que tienen que soltar cohibidos. Cohibidos. Le preguntan si quieren rebar las flores. Entonces le tiran un poquito de agua. Claro. Y cantan todos juntos. Viva, viva, viva Chile. Viva el aumento. Viva la educación gratis. Viva. Qué lindo país. Después tenían todos los almorzadores. Almor... Senadores. Esos, los senadores. Gritando. Viva, viva. Que siga el gobierno. Que siga el gobierno. Será mentira que no entreteníamos. Bueno, ¿tú me preguntás con la roquita? Sí, porque me llama la atención esa ropa tan bonita. ¿Quién le hace la ropa? Tengo una nueva diseñadora. ¿Una nueva diseñadora? Una colorita. Ah, ¿en serio? No, es un engañito, una cosita, una amistad. Mire, eh. Una amistad. Una amistad bonita. Una amistadita. Ay, me tiene loco esta huevona. ¿De Chile? Cecilia. Cecilia Carrasco se llama. ¿Cecilia Carrasco? Sí. Sí, me hagan hacer la roquita, me toman las medidas. Se entusiasmó. Parece que... Parece que quiere comida. Porque me llamó y me dijo, ven para acá, chiquilín hermoso. Mire. ¿Así? Así, mira. Así me habla. Y le quería tomar las medidas del pantalón. ¿Le quería tomar las medidas del pantalón? Y le dije, no, ahí no, no te metas, que te vas a sorprender. Así que eso está pendiente. Está pendiente, ¿eh? Sí. Así que yo contento con la llegada de la cringadera, con todas esas cosas. Me he puesto muy poético. Estoy escribiendo poesía. Mire. Y te quiero dedicar una poesía. Una poesía que le... Muy bien. Nada más lindo que eso. Por favor, le escucho la poesía. De esas poesías que muchos abuelitos escuchaban en la radio antes, después en la televisión, cuando la recién empezó, esas poesías tiernas. Eso. Tierna, tierna. ¿Está bueno? Me gusta ese tipo de poesía. A ver, ¿cómo es? Esta... Esta es un verso. Un verso, bueno. ¿Qué? Un verso. Se llama El Chanchito. El Chanchito. El Chanchito. Bonito. Lindo. Pero yo le ruego a todas las personas que sufren del corazón, que hagan la televisión. Por favor. Cagó el güey, tío. A ver. Escuchemos. Hagan el teléfono o vean otra hueá por ahí. Hay tantas hueá en la televisión. Tán malas las hueá que nos ven a nosotros. ¿Cómo es su poesía de Chanchito? La poesía de El Chanchito es muy tierna. Sí, es verdad. Perdóname. Este anciano, se fija en todo. El Chanchito. El Chanchito. El Chanchito. Se trata de un Chanchito que una vez iba corriendo a todo Chancho. Y de repente se encuentra con un espejo. Un espejo. Un espejo. Se miró en el espejo y dijo, oh, oh, oh. Así dijo. Y ahí se dio cuenta que tenía cara de Chancho. Y tenía ojos de Chancho. Mirada de Chancho. Dientes de Chancho. Tenía pensamiento de Chancho. Cata de Chancho. Guadita de Chancho. Cuele de Chancho. Nariz de Chancho. No, no tenía nariz. Tenía un enchufe. ¿Un enchufe? Y tenía todo de Chancho. Mire. Gracias. Y yo era feliz porque en realidad la madre era una Chancho, ¿no? Y el padre era un Chancho. Y hacían Chancho. Pero lo cazaban Chancho. Y vivían en la chanchería. Y este es el verso más triste y humano que hay se ha escuchado en nuestra vida. Por eso, insisto, señora, usted que está con un poco de alteraciones al corazón, alta la creación, no vea esto. Ahora viene el verso. Y dice. Con todo cariño a los que son valientes y lo van a escuchar. Ahí viene el verso. Ahora, ahora, ahora voy a decir otro, él. Totalmente, sí. Oye, un aplauso para Métete. Siempre en el barro. Iván, es su firme. Un chileno quería participar en una competencia de natación en la Argentina. ¿Un chileno en la natación? Sí. Pero él le importaba un comino porque había invitado a otras personas de otros países. Estaban los norteamericanos, mexicanos, rusos, todo. La cuestión de que el chileno dijo, yo de alguna manera tengo que llegar allá y voy a ganar. Y voy a ganar. A sabiendas que había un argentino, evidentemente que representaba su país, y que haya ensayado en Chinado todo el año, porque la carrera sabía hacer de natación, pero en el mar del plato. ¿Ya? Y de aquí hasta la meta, el compadre se la sabía de memoria. De memoria era argentino. Sí, así que decía, que venga, que venga, que nadie lo detenga. Y decía, yo lo tengo todo listo, ¿viste? Sí, ensayaba en Chinado, graciaba en el aire, se tiraba al agua también. Y decía, ya el recorrido cada vera con segundos menos y todo el asunto. Y decía, está listo, listo para partir. Y dice, mirá, chica, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú. Estaba subido, todo, todo. Bolivia, ahí en Chinado. Más de 100 años volví en Chinado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 porque me tinca que le estáis poniendo... No es por cacher correrme, pero me tinca que le estáis poniendo más cojones. Hagámoslo siguiente. Me corta el chiste a este hueón, yo me voy, güey. No, no lo hay a mí. Me corta el chiste. Porque si está ellos... Pero yo me lo cortáis ahí en el... Pero, ve, ve... Vale, déjale el... ¡Fait, no, fait, no, fait. Pero, como... Oye, pero si van, Eduardo... Como coitos e interruptos, pú, güey. Pero si está ahí laberado ahí, ¿tú también te vas? Ya, vámonos juntos Hagamos lo siguiente No se vayan ustedes Hagamos una cosa bien hecha Señoras y señores Y sáquenle la mano de ahí, cochino Vamos a hacer una pausa ¿Cuánto dura esta pausa Nachito Fres? 6 minutos 5 minutos No, de marcha hay una Bopo Hacemos una pausa 5 minutos y al regreso Continuamos con más de Noche de Viernes de Humor Sin Censura Señores, ya estamos de regreso En Mentiras Verdaderas El público se hidrató ya ¡Bien! Iván, yo hace tiempo que no me reía tanto ¿Cómo ya? ¿Te lo contaste? Se lo conté en los comerciales Se lo conté en los comerciales ¿Qué? ¿Lo sumamos a otro? No, 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 no Ahora cuéntanos ¿No cuéntanos a otro? Sí, da que Es que apareció el que está ahí contando Tienes que hacer un resumen ejecutivo para aquellos que se vienen sumando Ah, el resumen ejecutivo Un chileno con otros más de otros países Fueron a competir en una competencia de la competitiva Es muy importante, había un boliviano Acuérdate que había un boliviano en este medio de natación Claro De natación Pero boliviano no le dieron ni bola en realidad Era un guiado nomás Era un guiado de honor De honor De honor Él, si quería mirar la guiada, la miraba Lo dejaba ahí Pero aprovechó de tomar unos cursos de hombre rana, acuérdate Sí, pero es que sabés que si no el chiste queda muy largo Entonces lo voy a cerrar de acostar Entonces la competencia era De tal punto, de tal punto Y no me acuerdo las medidas realmente Pero era en el Mar del Plata En Argentina Esto se realizaba allá Era argentino Pero era Está, pero de ganador total Había entrenado más que la cresta Y era muy parte de la carrera Y esta parte la cuento Porque ahí es larga la guiada ¿Sí? Yo la cuento metro a metro Pero Bueno, van a dar de cuentos Lo que le pasa al norteamericano Y todo Pero voy a tratar de reducirle Las participaciones De importantes A los buenos Que eran buenos Que el chileno Era argentino Ah, mío La tigre era grande Grande Empiezan a dejar Al americano A chá Bueno, el norteamericano Lo mirá Y el argentino Vele, vele, vele Y el chileno Para la cacagua Y tenía un zono que le ponen aquí Y afuera un compadre Le decía Va a ir bien, hueón Va a ir bien, hueón Y entonces el hueón Y entonces el hueón no sabía si iba bien hueón ya O que va a ir bien hueón Y claro que iba hueón Iba medio mareado ya Porque hueón ya le teaba Iba hueón Y le seguían diciendo Bien, hueón Bien, hueón Y entonces hueón No te vas a ir pa'l lado hueón No te vas a ir pa'l lado hueón No te vas a ir pa'l lado Vos brazos hay cuatro Y yo dos Mira, mira, mira Mira, mira Mira como pantaleo hueón Mira Mira boludo Mira, mira la patita Mira el deo chico Mira Mira el deo chico Puta y el chileno Más picado que la cresta Y dale, dale, dale Y empieza de repente El argentino Hice un día hueón Puta y el chileno Miraba mal Y no veía Puta que voy bien hueón La onda Apareció el del argentino Y al lado O sea, cunce su cunce Exactá No vay tan bien hueón No vay tan bien hueón Cunce Empezó a cagar hueón Y el argentino hueón También empezó a cagar Todo este hueón Dijo esta hueá empate Esta hueá va a empate No, ni cagán Puta y el argentino afuera Mirá que este lloro Que la tiene que ganar Mirá mal de plata Viva, viva este hueón Chita, boludo Tiene que ganar Y el hueón ya empieza a cagar El argentino y su día hueón Y su día salía Toma aire hueón Y su día el argentino Puta y el chileno No le dieron ni pelota Y ganó el hueón Ganó De cueva De cueva Y ganó de pura cueva Y sabe El chileno hacía así No lo conocía nadie No quieren decir Puta y gané Si, si Ganaste Ya De antes Estamos aquí Tenéis la copa Chao Ándate Uy Pero no hay ni una hueá Ganada Están todos preocupados Mirá El compañero tuyo Si es que el argentino Estamos preocupados De él Y ven un bote De una hueón argentina Mirá Este hueón Boludo Y lo sacan del agua Para cagar Hueón argentino Hueón Y el chileno Tanto la hueón Que el chileno Hasta se le olvidó Que él había ganado Ya Pues estaba preocupado Todos los hueones Preocupados Era de la Argentina Dije Boludo ¿Qué te pasó? Puta Empezó a tomar aire Hueón Y ahí empezó a hablar un poquito, güey. Güey, que también es raro que los argentinos, puta que son buenos para hablar. Y aquí el güey estaba cortadito, cortadito el güey. Puta dice, lo lamento. De té, le dice, lo lamento. De té. De té, pues, güey. Lo lamento, le dice. Puta, qué lamentar, dice, ya cagaste, güey. La cagaste, ganó el chileno. Sí, capaz que se lo merezca, pero, viste, él no tiene la habilidad, la cualidad que tengo yo, viste, y por esta culpa salí segundo, creo, ¿no? Mira, güey, no me importa salir segundo, el tercero cuarto es la güey, que te fuiste pajo, te hundiste y cagaste. Mira, si te voy a contar la verdad, tío, yo la verdad es que encontré que el agua estaba demasiado tibia, viste, estaba muy tibia. ¿Y qué tiene que ir esa güey? Bueno, es que mirá, bueno, se me empezaron a meter unas burbujitas por entre medio del traje de baño, viste. Unas burbujitas que me hacían cosquillas, las que te dije, y me empecé como así, como, viste, que cuando le pegaba con la mano, viste, que hacía más burbuja, entonces, y pasaba por ahí el sistemita, y se me empezó a calentar la cosa, y bueno, y empecé a, como, a tirar ancla, y entonces... Y después se dio la reunión del cochino. ¿Pero has dicho alguna grosería? No, no, no. No he dicho ninguna grosería. Pero está levantando ancla, ya. Ya, he dicho cornetas, chuzucas, nada. Y empecé, empecé, y hice, bueno, y entonces me topaba con el fondo, ¿te fijás? Entonces, y chocaba ahí con algún fango, con la roca, viste, me fui retrasando, y la verdad que yo veía al chilenito que iba bien, pero él no tiene la problemática mía con el sistemita, entonces, a mí se me fue ahí la cosa al fondo, y lastre, lastre, fui chocando. Entonces, no hubo caso, no podía avanzar, viste, yo te miraba a ti de té, pero no había cómo decirte que estaban en situación erguida, viste. Entonces, puta, le dije, si vos ibas en esa condición, ¿por qué no nadaste de espaldas? Y los puentes, y los puentes. Chiquillos, mantengamos el aplauso porque ya ha llegado un amigo más de la casa, Gustavo Becerra, el guatón de la fruta. Muy bien, bienvenido. Anaconda suelta. Oye, Gustavo, Gustavo llegaste a hablar porque viene de una presentación. Así es. Llegaste justo para escuchar un chiste de Oscar. Que llegó, suavecito, bueno, dedicado aquí al colega. Oye, había un compadre, en un gimnasio, un compadre que estaba encargado de limpiar los baños. Y un día estaba ahí, amarconado, luchando con un mojón. Y le metí el palo de escoba, tratando de quebrarlo, porque el guatón había quedado atravesado así, y no tocaba el agua. Y el guatón tiraba la cadena, y el mojón se da vuelta, y no se caía. Un puente. Un puente. Entonces, ¿qué mierda hago? Y para revisar la guatón, encontraste todo. Metía la pata, ni me gaba, nada. Se le refalaba, quedó con la pata llena de mierda. Entonces, ¿qué hago, güatón? Entonces, llega el guatón, dice, bueno, voy a tener que sacarlo, no más, pues, güatón. Se pone guantes de goma, güatón. Y se pone el mojón en el hombro. Y va por la ventana, lo empuje. Se hace el guatón y sigue limpiando, y es lo mejor, como que no pasó nada, güatón. Y de repente, escucha que dos minas entran al baño, chuta, dije, yo, me van a pillar aquí, vamos a hacer el guatón. Y se mete en otro baño, y se queda calladito, y empieza a escuchar la conversación. Y una le dice, uy, te agradezco tanto el dato que me dijiste, que me comieron negro. Oye, el hueón es bueno pa' culia. Y la otra le... Y la otra le decía, ¿qué te dije yo? Y yo me comío seis ya, hueón. No, oye, pero es que la técnica que usan es la técnica, ahí está donde está el secreto, los hueón. Y me volvió loca, hueón. Me volvió loca, me dejó de escuajeringar, hueón. Entonces, sí, porque si yo te dije, si la técnica es meter fuerte y sacarle... meter fuerte y sacarle esto, así. Hasta... Sin que le gaste la hueá tampoco, porque si no, con el roce, y el gallo escuchando al lado, chuta, la mía, hueón. Entonces llega a la casa, hueón, lo primero, que allá viejas, vamos a la cama, vamos en pelota, hueón, y se monta, hueón, y se acuerda, ¡pam! Meter rápido y sacarle. Meter rápido y sacarle. Y la señora le dice, oye, hueón, ¿y de cuándo estoy culiando como los negros? Le dice, ¡Negro te toca! ¿Se puede decir culiando? Un chiste corto primero, para empezar así más a la mitad. Para limpiar la cubierta. Sí, y de ahí lo vamos con el otro. Estaba una vagina. Estaba una vagina, es que no está corto, mueve. ¡Sí, sencilla! ¡Sí, sencilla! ¡Sí, sencilla! ¡Sí, sencilla! ¡Sí, sencilla! Estaba una vagina así y le dice a la otra, ¡oye! No, 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 no. Anacondia Tuesta 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 Yo tengo las manos tan grandes Y señor, ¿por qué también tienen las manos tan grandes? Resulta que en el continente africano Los negros tienen las manos grandes Porque necesitan rescatar el alimento todos los días Por eso tú tienes las manos grandes Porque en el continente africano los negros Tienen las manos grandes por eso Y dice señor, ¿por qué tengo los pies tan grandes? Señor, ¿por qué tengo los pies tan grandes? Señor, ¿por qué tengo los pies tan grandes, señor? Tú tienes los pies grandes Porque en el continente africano los negros Tienen que tener los pies grandes Para avanzar los grandes territorios del continente africano Por eso tú tienes los pies grandes Y qué chucha con Cuba Este chiste lo envía Lorena Mesa Desde La Cisterna Yo la verdad lo mandó hace como tres semanas Y como que siempre lo tiraba ahí Como que no me atrevía Pero después de Don Carter Todo vale Ese estaba un tipo fuera En la calle Pegaba la pared Lo hago o no lo hago Lo hago o no lo hago Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer Se mete la mano acá al bolsillo Y saca un pasamontaña Se lo pone Saca la pistola Banco de semen Pa, ahí entra Todo al piso, weón Todo al piso, weón Y estaban todos ahí con el territo Ah, qué onda, weón Mala onda, weón No va a sanar, no va a sanar Ya, weón, todo al piso Los territos ahí, weón Y había una enfermera ahí En la mesita de atención al cliente, weón Apaga la película porno que tenés ahí arriba Por lo que me han contado Dicen que hay unas películas Apaga esas películas porno Con el pasamontaña En la enfermera, tranquilo, tranquilo, señor Por favor Lo único que le pido Que aquí no hay dinero Por favor No cometa una locura, señor Que usted que anda con esa cosa tapada Por favor, aquí no hay plata Esto, no sé si se lo cuentan No es un banco tradicional Esto es un banco de semen Y dice, no, si yo sé que weón es esto No, ¿qué te crees que soy qué, weón? No Cáquete ahí, mierda Le decían, perdón, perdón, disculpe Todos los tipos tiraban el piso tiritando Con la cuestión ahí Ya Tráeme todo el depósito que tengáis ¿Qué le dice la enfermera? Tráeme todo el depósito que tengáis, mierda Ya, disculpe, disculpe Espérase Y se da vuelta y hay un refrigerador atrás Uno Dos Tres Cuatro Hay cinco Cinco tarritos Todo lo que tenemos hoy día Ya Pero no me haga nada, tranquilo No, no, si no te voy a hacer nada Destápalo Pero cómo es Destápalo, te dicen Destapo el primero Destapo el segundo Destapo el tercero No me haga nada Destapo el cuarto Destapo el quinto No me haga nada Estoy trabajando este poco Cabrón, soy mamá Le voy a ganar Para el amor de Dios Y me dice No, tranquila Tómatelo ¿Qué dijo? Tómatelo ¿Me escuchaste? Tómatelo Ya Calmadito, por favor Tómatelo 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 Tranquilo, tranquilo Qué tanto Ya Tómatelo El otro Pero Ok, ok Tómatelo 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 Saco dos hielos ¿Me quedó el bigote? No te caes la chistosa conmigo Tómatelo Tómatelo Quinto Ah, bueno Qué tanto Un pedacito de naranja Rubio 25 años El galliní Con la pistola ¿Ah? 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 ¿Qué? 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 Le dice la enfermera Se saca la cuestión Y era el marido Dice ¿Viste que se podía? Buena mañosa ¿Viste? ¿Viste? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A don Kárten? Bueno Oye Después del chiste tuyo Cualquier regalo Ahora lo que se cuente ya Bueno, estaba Eva con Pero en unos 15 minutos más Voy a hacer unos fresquitos Voy a hacer unos fresquitos Oye Y se quedando tranquilamente Y andaba Y andaba Un pescadito así Empieza a mirar Y esto que será Y se mete Entre medio de las piernas Y mira para arriba así Y dice Uy, qué buen escondite Por si un depredador Me ataca Y de repente Mira, güey Y había así Un pescado grandote Mirándolo Chuta, güey Qué mierda Y se mete barria Oye, el güey Qué grande Y se pierde Y desde ahí Fíjate No se sabe Si la mujer Tiene un olor a pescado O el pescado Tiene un olor a pescado Así como vamos Parece que vamos a quedar aquí Yo que de palo Voy a agarrar esto Porque veo que la cosa Está colocando Muy complicada Aunque vivieron En el lugar Del baño Con los botones Te voy a decir Todos vivieron En el baño Con los botones Un clásico Es un clásico Escuchemos un clásico Escuchemos ¿Querén escuchar el clásico? ¿Qué es el público? Sí, dale ¿Qué? ¡Sincercia! 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 ¿Qué es el amigo de Arica? ¿Los pololos de Arica? ¿Qué es el amigo de Arica? ¿Le está pidiendo? De verdad que llamo Como ustedes Mira, Iván Vinieron tres pololos de Arica Que andan juntos ¿Cómo negarle eso? Con mucho amor Para ustedes Mira Y el gordito Ahí tiene el pájaro En la mano Además Un compadre Invita a un amigo A una fiesta Y le dice Aquí Te vayan a llegar A re cagar Ahora Vayan a ver Cuántos locones Tienen billetes Forrados en plata De partida Nos demos Media hora En el antejardín En un auto Vayan a llegar Vayan a ver La casa De una mansión 8000 metros cuadrados Construidos La piscina Nomás tiene 1000 metros No, güey Pero si andan veleros Andan veleros Andan veleros Y el ser Llegan a la casa Para que yo le voy a contar Tantos detalles Pero compadre Ya no podía creerle Bueno, la vida Dice Y la cagó La cagó Uy, la casa linda Mira la puerta Y se abre sola Es automática Oh, ya la cagó Y el guardapolvo Mira, güey Mármol de Carrara Llegó a los ventanales Ojibales Puta Este estilo Leonardo da Vinci Mira 8 pianos En el living Métale, güey Bailando, güey El champán El whisky No era ninguna Güey Ya eran chagos Eran de 8 De 8 estirpes Ah, para ponerle Más caca No más Bueno, las zonas Habían 800 personas Invitados 4 No, no, no 400 No, pero es impresionante Entonces este gallo Cada vez que Lo que miraba Le llamaba la atención Era realmente Ya de corta El amigo le decía Déjate, güey Vela, güey Obsérfala, güey Te dije Esta es una mansión, güey Esta es una mansión Aquí sí que hay billetes, güey Aquí nada Te dan la cadena, güey En el baño Aquí tienen los relojes Tiran todo Con la pura cadena A propósito Le dice, güey Sabes que estoy Que me cago, güey Chúrale, güey Pregúntale a alguien ¿Dónde está el baño? Que mira, las puertas Son todas iguales Que no hay diferencia Claro, güey Todo alfombrado, güey Pregunta el compás Se va, güey Y le dicen Ahí, güey Y entre el baño Y aquí empieza el chiste El chiste en el baño Y tiene una guada inmensa Con arbolitos adentro Con pino, güey Una pileta, güey Con unas millas avanzantes Que se escondían Cuando bajo el agua No, la cagó La guay Es impresionante Y yo fui más allá Un trono, güey Maravilloso Un trono Yo supongo Que esa guay Es para cagar Porque mirando Para todos lados No había ningún su mueble Debe ser Pues mira la guay Claro, tiene el ojito Pero la guay Es para linda Se empieza a bajar Mirando para todos lados A estar filmando Se baja los pantalones Más asustado Que la cresta Y los calcitos Sí, se pone a cagar Puta Y me cagó Pero ya Una tonelada Pero miraba Pajaritos Así en la jaula Adentro Del baño Y unos pajaritos Lindos Los pajaritos Y ya ya Más de media hora Cagando Y de repente Ya, güey Se que la cagué Con cagar tanto Y la verdad Que esto es todo cagado Puta Empiezo a mirar En cuanto a papel higiénico Ni un lado Su, sabíse que la cagada Lo tenían que cagar Estos millonarios Mierda No, güey Una guay Se tenían que caer Los guay ¿Cómo no vas a tener Papel? Ay, güey A todo esto Ve una guay Que al lado Así colgando Y ahí al otro lado La taza también Del trono Y lo levanta Así Y tiene un brazo Y el brazo Y el brazo Y el brazo Y el brazo Se toma Es horrible Y las ayudantes Habría que acabar Igual que en los aviones Y aquí A tus botones Y más botones Por acá Concha, no se da Tanta la tecnología Y ese lugar Puta No hay nadie Mirando Ay, para probar No voy a tirar un pedo Se tira un pedo No, aló No hay nadie Entonces ahora sí Llega y prueba El primer botón Y la vamos a empezar Sabe, una hueva La cara Así ¡Oh! ¡Buenos días! Bueno Y le tiraban Y un rodillo Bueno Y era bueno Y le tiraban Agüita caliente Y le tiraban Y así Y le tiraban De los lados Y agüita caliente Y un rodillo Y le lagaban Y le pasaba Y le agarra A los coquitos Y... ¡Uy! ¡Qué huele La cagó Esta huevada ¡Qué huevada! ¡Ay! La cagaron Con plata Se compran huevada ¡Ay, caral! ¡Oye, la cagó! ¡El impen! Bueno Puta, pero Quiere con toda La raja mojada ¡Pueve! ¡Ay, la toalla Miran de las manas Ponerlo, huevada ¡No, no! ¡No! ¡Po, guay! Y no me... ¿Cómo? Me voy a sacar La raja La toalla El dueño de casa Huevada No, se le da El otro botón ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 Empecé una hueá. Y así. Y luego, mira. Y de repente, mira, me echaba las piernas y de abajo venía así una corneta. Y de repente era... Como que venía así. Y yo... Y yo metí una sola corneta. Con su suave. Y yo pregunto la soto y sale una mano arriba. Y yo... 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 Este era Fiestas Patrias. Era un curadito de... Imagínese, cinco días de carrete. O sea... Curao, pero curao... Mala. Ya no se podía la... Y... 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 Claro, no se podía la raja. Mi compadre entonces estaba en un bar... Creo que... Quiero que era el... Bueno, ese era. Y... Y estaba ahí, pero enfermo curado. Y va a la barra a beber un trago. Si... Y van... Y... M... I... Y... Eeeer... Por que no... a... a... a mü' El compadre que atendía, a ver, perdón, no lo entendí bien, ¿qué me está tratando de decir? Perdón, perdón. A ver, a ver, discúlpeme, señor, usted está demasiado borracho, no lo puedo atender así, no se le entiende nada. Por favor, retírese del local, vaya a mojarse, vaya a tomarse un café, no sé, pero no puedo atenderlo, no entiendo absolutamente nada lo que hace. Llega al baño así, llega al baño, sigue como medio enojado. Y se moja la cara así. Toma agua, se moja de nuevo. Me hea, me hea me. me da un vino Me da un vino, me da un vino, me da un vino, me da un vino, me da un vino. Me da un vino? 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 Y llega, ah, feliz, contento a la barra Ah, señor, está de vuelta acá Dígame ¿Me da un vino? Tinto blanco Ah, no sé Me hiciste, me hiciste No sé si me toca a mí, pero Me hiciste recordar un chiste que hace tiempo Porque no lo cuento El gale de estar en el El ferroviario ¿Cómo se llama? El terminal de buses Terminal de buses Ferroviario Ferroviario El terminal de trenes Bueno, ya los diles No va a poder viajar Además, este es de animales No de trenes Bueno, la verdad Que un compás se tenía que devolver A cierta parte del sur Entonces estaba con su maleta, un bolso, una mochila Dos paquetes de encargo Y una jaula con dos gallinas Llega el huevo Y llega el huevo de huevo puta Para decir, Kiko Llega Y se van a esperar Escucha, tengo harto para esperar Y de repente escucha por los balantes Y dice Señoras y señores La línea que nos dice ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te pasa? Que el niño le deja Para que el niño Para hacerle nada Pero el gistro En el andén cuatro Sábalo Sábalo En el andén cuatro Porque a veces es mío, pero no lo entendí ni huevo. No, pero son avisos, son avisos. Yo hasta miraba por la ventana a ver si conocía a alguien. No conocía ni la huevo, primera vez que había venido Santiago. No cachaba ni la huevo. Se puso a comer un completo el huevo. Ah, no vende el completo y de repente... Señores pasajeros, te quiero negociar de la atención. Y el huevo, con el completo de la mano. Pero yo me activo a escolar, que quiero que no te necesite que ver. A ver, que no te necesite, a ver, que te necesite, a ver, que te necesite, para dar a pescar en el Andén Cuatro. Se puso más, agarra la manita, hueón, la mochila. Se pone buena, mirando, tremendo para adelante que hay arriba, se pone ajos para adelante, hueón. Se pone abajo el palacio, todas las maletitas aquí, todas las huevos. Uy, te verás, hueón, hueón. De repente, atención, pero... Ah, es buena ahí. ¿Y sabe qué dice que a todas las personas que viajan a la ciudad de Chile, para que te deshilo con ti, para que te deshilo con ti, para que te deshilo con el interno, con el lugar, porque tienes el Andén Cuatro. ¿Qué dice que se pone en la ciudad? ¿Qué dice que se pone en el lugar, hueón? ¿Qué dice que se pone en el lugar, hueón? Pone la maleta, el culiao. Pone la hoja maleta. El culiao. Pone la caja que lleva. Y le empiezas a hacer así, a la jaula de las gallinas. Para eso resistía y pone la cogería. Se sube arriba una baleta, se sube arriba y se empieza a quinegrar el huevo, hasta que llega a poner la oreja en el palante. Pude así tuvo como 15 minutos, huevo. Y se la lleva, huevo. Y se la lleva. Y pasaba a los carayteros, colombinados. Ahí, huevo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. De repente, arriba, la gana. Atención, polo, andaba penta, tipo, huevo. El huevo, con la oreja, con la caña. Atención, por favor, señor, todos los pasajeros que se batían, que quieren aclararse a los unos. Con la velocidad, los pasajeros en el Alambén, cuatro. Puta, huevo, se va. Puta, huevo, se va. Puta, qué difícil Santiago, huevo. Por el edificio de viajar. Y se va, huevo, nada. ¿A dónde voy a ir a la boletería? Y dice, el que agancho. Me dice, ¿sabe que hace rato estoy ahí? Y dicen que el bus no se va a dónde suya. Lo único que quiero saber es que acaso me toca a mí o no. Pero no entiendo nada con la hueva de los parlantes. Lo voy a ver entiendo en el alambén. ¿Qué? Dejen escapar a los parlantes. ¿Cómo era eso de estos amigos que querían entrar al Club de la Unión? Ah, esos eran dos curaditos. Terminan de chupar. Y yo, espé, te tomáis la osa, ¿no? Te la tomáis, ¿no? Sí, sí, si vos te la tomáis, me la tomáis. Yo no ven, pues, huevo. Y yo, espé, vámonos de aquí, huevo. No, 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 no han atendido bien en Tucumán. No, no, no han atendido bien. Casi de que ponen la silla al revés aquí. O nos están echando, compadre. Vámonos de Ayugua. Vámonos. Se va, Lugua, es verdad que va el pie. Pero bueno, estoy bien, compadre. Hay un restaurante todavía con la puerta abierta y con la luz. No, gracias de Garzón, nos va a dar la bienvenida, huevo. Buenas noches, bueno. Buenas noches. ¿Desean algo? ¿Quién le he importado, huevo? ¿Vamos a pasar? No, perdón, eh. Señor, usted no puede pasar. Este es el Club de la Unión. Felicitaciones, huevo. ¿Cómo va el campeonato? No, señor. No, 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 no tiene nada que ver con el campeonato. Esto, este es el Club de la Unión. Aquí no pueden entrar ustedes. ¿Cómo? Digo, padre, yo no voy a pasar hasta usted. ¿Un restaurante? ¿Hay el de estar, huevo? ¿Quién a buen salvo? No, señor. Aquí no entra cualquier persona. Sí, no, señor. ¿No entran lo que te están diciendo? ¿Qué va a ser cualquier persona, huevo? ¿Qué está ahí, gente, huevo? ¿Qué va a ser cualquier persona? Voy a ir a hablar en la cafetería, huevo? Este huevo es un buen gargis, pero no lo voy a hablar. ¿Qué va a ser extraordinario como un gargis? ¿Vos te hay que ir a carajo? ¿Me estoy pidiendo en menos? ¿Qué va a ser? ¿Y quién crees, huevo, que junta cartones? Y yo, huevo, huevo, en la casa. ¿Y el cartón? ¿Qué, huevo? ¿Estás llorando huevos? ¿Es recolector, huevo? ¿Es un huevo recolector, huevo? Señor, perdóname, yo usted puede tener el oficio que quiera, pero acá no pueden entrar. Mire, aquí están los errazores. Entran los valdiviesos. Los Echidique y muchos otros más. Pero usted, y usted, no. Bien bonita la hueva, huevo. Oye, dígame una cosa, y aquí entran los mates. Por supuesto, los mates, sí, sí, ellos fueron los que fundaron el club, huevo. Entonces, voy a pensar, vamos, mate hueva. A ver, señora hueva. Muy bueno. Muy bueno, hermano, te hueva. Muy bueno, güera. Este llegó recién a través de nuestro mail. Recuerda que tú también puedes mandar tus chistes en mentirasverdaderas.com Está ahí, está en nuestra cuenta en Twitter, que es mentirasverdaderas.com Y recuerda que este programa y todos los programas quedan en nuestro canal en YouTube, que es el usuario mentiraslared en YouTube. youtube.com barra mentiraslared. Ahí queda todo registrado para que después lo puedan revivir estos chistes, aprender, sigan matando la risa, los cuenten después en su casa. ¿No lo puedes repetir, por favor? youtube.com, tú eres mate. Este lo va a... Yo soy concha. 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 Camila González mandó este chiste. Dice que está en su casa viendo el programa, acostadita, desnuda con su marido. ¿Y qué están viendo los programas? ¿Qué es eso? Debería estar ahí echando el gano para él. Ya, ¿qué tal? Me ha guardado un chiste de eso. Me ha guardado un chiste de eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice que el amigo le dice el otro. Oye, Juan, vamos a ver el partido del domingo. Oye, Juan, es que mi señora, Juan, me dice que el domingo es como de la familia. Puta, ella dirá esa weá, Juan, pero y dile que vos querés ir al partido de fútbol conmigo, Juan. Sí, pero la otra, ¿sabes? Me dijiste lo mismo, Juan, y se enojó como un mes, pues, Juan. Puta, Juan, que soy, Juan, tenés que ser, Juan. Hombre, para tu huevada, Juan, pon enorme en tu casa, Juan. Dí, Juan, manda la cresta. Mira, mira, te voy a dar un rato, Juan. ¿Qué dirá en el partido que me hiciste el domingo? Sí, compártese, a mí me encantaría. Entonces, haz lo siguiente, Juan. Mira, Juan. El domingo nos juntamos tipo 12, ¿ok? En la puerta de esta. Por lo tanto, tipo, 11 de la mañana, vos la llamáis. La llamáis al link, Juan. ¿Cuánto te demora ir desde tu casa al estadio? Media hora. Está bien, tipo, 11 de la mañana, llámala, Juan. Y llegué a decir, mi amor, venga. Pero, en serio, ¿te cachás? No, porque ahí no, no, ahí va blanda. No tiene que ir dura. Entonces, llegué a él y le decís, mira, ¿sabes qué más? Ven para acá, Juan. ¿Cómo que si te dice, ven para acá, cualquier huevada que tú le estés así, no le agarrás, no le dijís que hable. La agarrás, güey, le agarrás y le agarrás los cachetes, mierda. Que si, que hombre, hombre, mierda, güey. La dais vuelta, le agarrás, güey, los calzones, güey. Y le mandáis, ché, palmetazos, la agarrás, güey. ¡Pah! 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 Así, no le digís, mierda. Me voy a ir al fútbol con mi amigo, güey. No te voy a decir ni una, güey, güey. Nada. Acuérdate, güey. Ya, por el domingo, güey. Se despidieron el viernes, esto fue el viernes en la pega. Pero el domingo, güey, lo esperaba, güey, un once y media. Un puesto a las doce, doce, entró el güey al estadio y ya el amigo no llegó ni cagando, güey. El amigo no llegó, güey. Vio el partido solo y tal, güey. El lunes en la pega, güey, llegando, güey, venía medio escondido el amigo, güey. No lo quería toparse, güey. ¿Pah dónde hay, güey? Chusa, un parito para la pega. Si estoy en la pega, ven pa' acá, güey. Te esperé el domingo, güey. ¿Y? ¿Me llegaste, güey? ¿No me hiciste caso, güey? Sí te hice caso, güey. Te hice caso. No, güey, no me hiciste caso, porque si no haría estar en el estadio, güey. Puta, pero te hice caso, güey. Fue un percance, güey. A ver cuenta que te vas a sumir, la agarré, güey. Le dije, ven pa' acá, tal, güey, como me hiciste, güey. La agarré, le di unos calugazos, ni siquiera uno, le di con cuatro, güey. Y no le agarré un cachete, le agarré los dos cachetes, güey. Le agarré los dos cachetes y fuerte, güey. Se los apreté fuerte, güey. Yo tengo fuerza, güey. Y le dejé los calzones, güey. Y se los bajé, güey. Te lo juro, güey. Porque hasta con la pata se los bajé y los pisé, güey. Y le dejé el potito parado así. Y le dais a pegar y cuando le doy el potito es que quiere hoy ir al estadio con chete. Me acordé con la vida en contacto, güey. Oye, ¿se puede o no? Ah, hay tiempo. Esperame un segundo, esperame un segundo. Es que tengo que estar este de Camila González. O después salir con la güeya que, espérate, comercial y la güeya. No, lo mismo que le hacía él, yo no te lo voy a aguantar, güey. No, no te lo voy a aguantar. Yo, yo no te lo voy a aguantar. Camila González nos dice que había un tipo venía desde Valdivia a Santiago. En propósito, un saludo grande a Valdivia. El día tuvo un tremendo incendio. Un saludo grande a la gente de Valdivia. Uy, mira. Medio incendio que tuvieron el día. Bueno, venía el tipo de Valdivia a Santiago a probar suerte. Y se va a ofrecer a una de estas tiendas que tienen de todo. Que venden, hay cachado que ahora las tiendas venden de todo. Autos, cuantas vueltas, todo. Entonces llega ahí un desqueriente, golpea la puerta, se mete en la puerta. Dice, hola, ¿no necesito un vendedor? Dice, pero ¿cómo es posible que te hayas llegado hasta acá, hasta la puerta? ¿Has cruzado todos los parámetros de seguridad que tiene esta empresa? Dice, bueno, es que uno tiene que hacer buquilla, puñón. Mira, me gustó tu actitud. Partiste bien. Dime, ¿tú tienes experiencia de vendedor? Dice, bueno, sin Valdivia yo vendía cositas ahí en la feria, a veces en la feria libre. O me iba abajo, ahí donde está el mercado. Lo vi que me ponía afuera, al lado las chiquillas que venden artesanía, cositas bonitas. Me vendía yo mis cositas, ropitas usadas. Dice, bien, vendía de todo. Dice, bueno, esto es una multa tienda que tenemos de todo. Es distinto, van de cositas en la calle. Pero pruebe, mi amigo, vengo llegando a Valdivia. ¿Qué le cuesta? Nosotros los valdivianos somos valientes, somos aperrados. ¿Qué le cuesta? ¿Por qué no me deja un día? Si lo decepciono, me dice. Ya, bueno, te va a quedar hoy día, entonces, hoy día te va a quedar trabajando. Vamos a ver cómo te va al final del día. Y se va. Te está saliendo así. Sí, porque era el gerente. Y se va, se va a trabajar. Pasa el día, pasa el día. Y era costumbre del gerente que reunía a todos los vendedores en fila. Y le preguntaban, ¿cuánto habían vendido? Entonces le dice, Arenas, sí, señor. Arenas, dígame, ¿cuánto vendió al día de hoy? ¿Cuántas ventas hizo? Bueno, señor, la verdad que ahí en... ¿Qué es esto? ¿Ah? Tenemos que ir a una pausa comercial. No. No me hagas esa güey a mí. Yo sé la auto, pero no me lo hagas todo a mí. Molesta la güey a vos, ¿veíste? Molesta la güey a vos. Molesta la güey. Concordia. Ahora. Ya. Entonces el vendedor... Pausa. El vendedor de... Ya. Vamos a hacer una pausa. Al regreso terminamos el chiste de Camila González que mandó a nuestro mail con Gamganstyle, con este público. Estamos en vivo. Están los cuatro pilotes del modelo como la sesión en el Twitter. Ya regresamos. Hace 10 años, los teléfonos solo servían para hablar. No existía en YouTube ni Facebook. Tweet cantaba los pájaros. Y cuando te llamaban, sonaba un lindo tono... Se viene la pisa nalada, se viene la pisa nalada... Se viene la pisa nalada, la cuna de control... Tres, dos, tres, cuatro, un... Se viene la pisa nalada, se viene la pisa nalada... Si viene la pisa nalada, se viene la pisa nalada... Obroten, orden, orden. Tatita, por favor, Tatita. Le da un infarto, Tatita. Sienta ese calito menen, por favor. Saluda a Cecilia. Muy bien. Dígale que la queremos entrevistar, pues. Ya, pues la vamos a dar un día atrás. Bueno, perfecto. Ya, volvamos para acá. Ay, ¿qué estoy haciendo? Echue la medallita, hermano. ¿Te diste un gustito? Un gustito. Ya. Pero perdona, te quebré ahí dos baldosas. Bueno, la repongo. Entonces, llegó el señor de Valdivia. Le pidió trabajo. Pero a un recuento. El chiste que nos envió Camila González. Viene un amigo de Valdivia o pide pega en una multitienda. El vendejo le dice, oye, pero el lindo, ¿tú has vendido? Le dice, sí, maldito, vendía en la calle, comerse impulante. Mira, súper bien. Ok, te voy a dar una oportunidad. Deme una oportunidad. Se va a trabajar. Y en la noche se juntan todos los trabajadores. Se ponen en fila. Y él empieza a pasar lista. Y le pregunta cuántas ventas han hecho. Entonces le dice, a ver, arena, un paso adelante. Paso adelante, arena. Dígame. Yo me había preguntado, señor. Ah. Lo que pasa es que ando medio olvido eso. ¿Cuántas ventas hizo arena el día de hoy? No fue más bueno. Más o menos, ¿cuántas hizo? Tres ventas. ¿Tres ventas? ¿Y cuánta plata vendió? 850 lucas. ¿850 lucas? Más o menos, no más. Más o menos, no, si reconozco... Más o menos. Reconozco. Carter. Señor. ¿Cómo le fue hoy día? Con las weas, señor. A mí me cuenta que le fue con las weas. Me cuenta que... Porque tengo que andar jugando con las que vende acá en la cajera. Me imagino. Están reprobadores. ¿Cuántas ventas hizo? Con cuéas una. Con cuéas una. Y además al crédito. Y al crédito, señor. Estamos muy mal. ¿5 lucas? 5 lucas, ¿qué más? ¿Cifuentes? Señor. ¿Cuántas ventas hizo el día de hoy? ¿20, Cifuentes? Si no te ha pasado nada. ¿Cuántas? 5. 5, ¿ah? 5. ¿Está bien, Cifuentes? Sí. ¿Y su amigo, el que está haciendo la práctica? Ah, yo. Sí. Yo, una. ¿Una? Sí, pero gorda. Es una venta gorda. ¿Una de randado? ¿Anaconda tuerta? Es que... La verdad que a mí me fue profundo. ¿Cuántas ventas hizo? Me fue profundo. Me fue como el hoyo, profundo. ¿10? ¿10? Ah, pero es lejos que me ha vendido. ¿Y cuánta plata vendió? Calzatines. Calzatines. Make the look. Ven, ven. Ven, consentí. Chuputa, la fuerza de venta, ven. Y le toca al amigo que estaba ahí. Alarcón. De Valdivia. Alarcón. Amigo de Valdivia. Alarcón. Era su día de prueba. ¿Cuántas ventas hizo? Bueno, la verdad, hice una sola venta de jefe. No me dijo que era tan buen vendedor. ¿Una sola venta? ¿Y cuánto, de cuánto fue la venta? 250 millones de pesos. ¿Qué dice? ¿Escucharon, weón? Arena escuchó lo que dijo. Se la cagó, te voy. ¿Cuánto me dijo, por favor? 250 millones. 250 millones de pesos. ¡Va un santa cachucha virgen! Es impresionante. Oiga, a ver. Pase, pase adelante. Pase adelante, Alarcón. Pasa Alarcón adelante. Dice, a ver, explíqueme, ¿qué fue lo que vendió? Lo que pasa es que un señor me pidió uno de estos anzuelos chiquititos para la pesca. Un anzuelo chiquitito que valen dos lucas 500 cada uno. Entonces me lo pidió. Y yo le expliqué, mire, probablemente donde usted va a andar, no solamente van a haber peces pequeños, que es para lo que usted me está pidiendo, sino que es probable que, dado el origen de las especies y la cadena natural de alimentación, que si hay un pez chico, tiene que haber un pez más grande que se alimenta del pez chico. Entonces, ¿por qué no prueba llevando los otros, que son medianos, y le pueden servir mucho? Son más caros. Pero hazlo así mejor porque está salivando aquí una persona. No sé. Sí, si hago así, no sé. Ok. Entonces le dije, yo veo que está una persona que parece que le pega, ¿por qué no lleva un arpón también? Porque en una de esas, al andar un pez mediano, pueden andar peces grandes. Y los peces grandes, hoy por hoy, lo más conveniente es cazarlos mediante un arpón. Y tengo acá un arpón, justamente, que a usted le puede interesar, mire, una preciosura. ¿Cuánto vale? Me dijo. Bueno, mire, vale 500 lucas, pero hoy día están justo en oferta, así que 350. ¿Y se llevó el arpón? Oye, pero súper bien, esa hueá, hace rato que no salían los arpones, lo hiciste muy bien. Bueno, evidentemente le dije, si usted se va a meter a hacer una casa ya mayor, a nivel submarino, tiene que llevar un traje adecuado, así que lo llevé a la sección de trajes de goma. ¿Qué está en el segundo piso? Tío Eduardo, tío Eduardo, soy su sobrino Nacho Pop. Dijiste goma, cagar de nuevo. Me salí hasta en la sopa, Nacho Pop. Estábamos contando un chiste, Nacho Pop. Pero dijiste goma, si esa es la palabra, no tenés que decir. Sí, pues dijiste goma. Tenemos que ir a la tanda, tío. No, a la tanda de goma, entonces. Dos minutitos, ya volvemos. A la tanda de nuevo. Después de hacerlo todo, a todos nos gusta hacer lo mismo. Destapar una limón soda y fuera la zapatilla. ¡Ay, cuidado! A los que trabajamos medio día. A los que estudiamos esta tarde. A los músicos. A los deportistas. A todos nos gusta hacer lo mismo. Auspiciador oficial del lanzamiento de zapatillas. No te pierdas los días verdes, Falabella. Cambiar toda mi casa a precios verdes. Ya comenzaron. Plumón de pluma Micadomani a solo 9.990 pesos con tu CMR. Días verdes, todo Falabella a precios verdes. Rico el chif. Increíble. ¿Cachai la altura que tiene? ¿Y pa' qué decir eso? Hola. ¿Oye, ¿saben dónde queda la calle Sucre? Sucre, Sucre, Sucre. Sí, sí. ¿Vámonos juntos? Obvio. Ya se puede hasta Coquimbo. El primer espectacular Jeep Wrangler Escudo. Sigue buscando tu código en las tapas de Escudo un litro retornable. Ingresalo en jeepescudero.cl en el fanpage de la promo. ¡Gana, gana, gana! Escudo es más cerveza. Imagina que eres stripper. ¿Cuál es tu mejor paso para seducir? Si esto no te sube la temperatura, no te pierdas el test del sexo. Además, de las secciones de siempre, de lunes a viernes, después de mentiras verdaderas. Así somos. ¡La realidad! En Zona Tecnolíder, te vas a enamorar de la tecnología. LSD 40 pulgadas Sony Full HD, 199.990 pesos. Ahorras 100.000 pesos. El líder al precio bajo todos los días. Compruébalo en el total de tu boleta. Nosotros vemos a una concertista. A un ingeniero. A un escritor. Al próximo Salvador Dalí. A una bailarina. Vemos talento, esfuerzo, vocación. Familias que salen adelante. Vemos a miles de chilenos unidos por una cruzada de amor para convertirnos en un gran corazón. Teletón 2012. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Puro corazón. Estoy tratando de ver los chistes, pero acá no hay señal. Ustedes tienen wifi, yo no tengo. Esta cuestión está bloqueada acá. No se puede. No se puede. Acá. Acá no hay nada, pero es que no lo encuentro. ¿Sabes qué me aburré? Carter. Me aburré, Juanito. Lo que voy a hacer de ahora en adelante, me aburré. Esto no voy a depender más del wifi del vecino. Mejor voy a conectar mi tablet 3G con un plan de banda ancha móvil en tel desde 8.900 pesos mensuales. Bienvenida a las tablets, a la ciberindependencia. Para mayor información, visita www.ciberindependencia.cl en tel. Vivir mejor. Conectado. Con internet en todos lados. Me gustó ese botón de 3G. Imagínate. ¿Ves? Todos tienen... Imagínate 3.5 en 3G. Debe ser fantástico. Espero que los señores del Switch nos permitan terminar el chiste de Camina González. ¿Cuál? Resumen ejecutivo. Amigo de Valdivia vino a Santiago a pedir empleo de trabajador. Le dieron la oportunidad. Tuvo que hacer un día de prueba. En la noche se reúnen y empiezan a preguntarle a todos cómo le había ido. A todos le había ido más o menos. Y él dice que había hecho una sola venta, pero de... 250 millones de pesos. 250 millones de pesos. Le dicen, ¿pero cómo hiciste eso? Bueno, me pidieron a comprar un pequeño ganchito. Yo le dije, mira, para peces chiquititos, un anzuelo para peces chiquititos, lo más probable es que hayan peces un poquito más grandes porque no hay otro anzuelo que sea un poquito más grande. Y en el arpón, pero bien en el arpón. Un arpón, saca el arpón, acerra el otro lo vendía. 500 lucas. pero estaba en los parques 350 lucas y ahí estaba. Y le dice, ¿y por qué no te llevas un traje de goma? Bajéme a segundo piso donde están los trajes de goma. En los trajes de goma. Le dice, le llevas el traje de goma y le dice, ¿y tenés tanque de oxígeno? Dice, pues en realidad no tengo tanque de oxígeno. Le digo, ¿cuál es tanque de oxígeno? Le dice, oye, ¿cómo te metís tú al lago? Dice, no, me voy a ahorrar un bote, pero viejo, acá nosotros tenemos lanchas, pudo. Vamos a ver las lanchas. Partimos a ver las lanchas, la llevé al señor y le mostré las lanchas. Las lanchas bonitas que tenemos, mire las lanchas que tenemos. ¿Cuál le gusta? Ah, esa blanca está bonita, me gusta, la quiero. Venga, freda, si tenemos una lagunita que se sube, le gustó, se sintió cómodo en la lancha, le vendí la lancha al caballero. Puta, estaba feliz y de pronto me dice, ¿sabes qué? Parece que no voy a llevar la lancha porque en realidad yo tengo una citrola, mi citrola no va a poder arrastrar la lancha. Le dice, pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Usted sabe que vendemos camionetas? Lo llevé al subsuelo donde vendíamos las camionetas y ahí estaban todas las camionetas y no me va a creer el jefe que se enganchó con una hammer negra, la última que quedaba, ¿se acuerdan? La hammer, lo dice, pero hace mucho rato que la estamos tratando de vender. Bueno, se la vendí porque con eso él puede con un carro de arrastre llevar la lancha, llevar el alpón, el traje de goma, el onzuelo y todo, 250 millones de pesos. Eso era fantástico. Fantástico, se espumaba, si es que vino un señor a comprar un pequeño onzuelo y le terminaste vendiendo una hammer, le dice, no, no, si él no venía a comprar onzuelo. Le dice, ¿cómo? ¿Me estoy poniendo? ¿A qué vino? No, él vino a comprar un Tampax. ¿Un 15? Un Tampax. Vino acá y me dijo, oiga, amigo, ¿usted tiene Tampax? Le dice, sí, señor, tenemos Tampax. Abrí la caja, le mostró un Tampax, le pregunté, oiga, ¿y ese Tampax para quién es? ¿Para mi señora? ¿Para su señora? O sea, ¿su señora anda con su periodo? Sí, o sea que este fin de semana no tiene posibilidad de, ah, echarle para adentro, ah, ponerle bueno. No, no tengo. ¿Y por qué no se va a pescar? Mira González, nos mandó un tampax. Gustavo Becerra, oye, se está lloviendo esta hora. Y es verdad. Oye, y es verdad. Sí, no se está, pues no hay nada a pensar que me hice pichillo. No, se está goteando. O que estoy, está aguateando. No, no, si es la cámara aérea. Es la cámara aérea. Es que es, es la lancha, es la lancha. Gustavo Becerra. Se viene a las vacaciones de verano y resulta que nunca salgaban a pasear a la señora y la señora está completamente indignada. Estoy indignada. No puede ser, han pasado cuatro años. Han pasado cuatro años y tú nada ni nada con las vacaciones. Como eres tú, no los sacas demasiado de vacaciones. ¿Por qué? Porque eres súper apetado, súper manito de guagua. Manito de guagua eres tú. Eso es lo que sucede. A los niños que salgan a pasear al patio. Estoy súper indignada. Entonces, pero, pero, ¿qué quieres que haga? Tengo mucho trabajo. Ya, ya, vamos a ver, ¿qué quieres ir? Quiero ir, quiero ir, al Polo Norte. ¿Dónde? Al Polo Norte. No, pero vamos, no sé, vamos a Brasil, ¿ves? ¿Ves? Tú nunca me das las cosas que yo, que yo quiero. ¿Por qué? Han pasado cuatro años y yo tienes que salir a pasear al patio. O sea, no me das las cosas que a mí me gustan. Pero ¿cómo vamos a ir al Polo Norte? ¡Al Polo Norte, querés mierda! Hasta cuando chuchas te voy a decir la weá que ir al Polo Norte, ¡has nunca conocido el Polo Norte! Ya, y finalmente, estoy sin nada. Se agarran ya, se van al Polo Norte y todos los hijos con sombreritos esquimales ahí. Ya aquí estamos en el Polo Norte, estamos cagados de frío todo, ya aquí hay que decir bueno, hay que salir a pescar ahí al hielo, hay que hacer un ojo en el hielo, ¡ah, ah! ¡Turismo Aventura, vos, viste! Tú nunca me das las cosas que estoy indignado. Ya, ya, bueno, ya. Saca un serrucho con los cabros chicos, hace un ojo en la cuestión. Cagados de frío, y ahí, y ahí, y ahí, aquí está la cuestión, o sea, ya, la cuestión para pescar ahí, están horas, se emprecieron los gusanos ahí para el lado, y no, puta la hueá, no pasa nada. Ahora, cagados de frío ahí, ahí pescando, no pasaba nada. Pero pesca algo desde la cabaña, pesca algo, pues, estoy sin nada. escúchala, hija, con eso, y de repente, así, veo un, un, una figura humana, así, métale sacando pescado, un esquival, métale sacando pescado, hace un cerro, y no entendía, y se va, oiga, oiga, qué bien, tanto pescado que tiene aquí, el esquival, y, igual, dígame el secreto, cómo lo hace para, para pescar tanto, ¿cómo? hay un traductor, ¿a teniste, sabía esquival? ¿a teniste, llega el libro de esquival? a todas, bueno, en esquival, no sé cómo le sale, le pregunten, ¿a teniste, qué pasaba, cómo lo hacía para pescar? ¿qué? calentito, ¿cómo, cómo? los gusanos calentitos, ¿qué? Don Carter, va, va un, un weón, feliz, caminando por Providencia, feliz, contento, cuando se encuentra con un amigo, y el amigo le dice, oye, weón, que está irriso, yo te veo distinto, feliz, y el weón le muestra, mira weón, la argolla, me caso weón, no, en serio compadre, lo felicito, le dice, ¿con quién? con la Magali, le dice, con esa puta weón, corta la weón, le dice, sigue caminando, un poco más allá, se encuentra con otro amigo, le dice, hola compadre, ¿cómo estáis? bien, le dice, medio complicado un weón ahí, pero no, no te preocupes, me caso weón, ¿con quién weón? con la Magali, weón, con esa maraca, corta la weón, otro weón más que el de la Coracruz, sigue caminando weón, por Providencia y para abajo, y de repente se encuentra con un amigo, weón, le dice, oh, lo compadre tanto tiempo, que no te veía, weón, le dice, ¿tenía alguna novedad? no, ninguna novedad, weón, que estaba feliz, y tiene la mañana, algo temprano, weón, es que te cagan la onda, weón, le dice, ¿pero cómo he estado, cambiaste de pedo? no, si la única novedad que me caso, no weón, ¿y con quién? con la Magali, si tú sabes tanto tiempo, weón, entonces, con esa puta weón, córtala, y así se encuentra, como con seis amigos, y todos le decían que eran putas, el weón súper cagado, weón putas, que estoy enamorado, dice, no, me tengo que meter a un bar, weón, a tomar, y se pide una botella de whisky, weón, y empieza así, en vasos grandes, se empieza a curar, weón, ya en la tercera botella, y el mozo, limpiando un vaso, weón, lo miraba, le dice, oiga amigo, le dice, no tome tanto, le dice, no, es que tengo mucha pena, pero igual, le dice, y por qué tiene pena, le dice, es que me voy a casar con una puta, le dice, con la Magali, le dice, no, 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 monta así, y ve que allá viene un amigo, weón, todos los poderes en la caña, que uno se va acordando, escuchando, contándolo, mi Raúl, hay ahí, Raúl, se guarda ya, se mete, se pone detrás de un pilar, en el banco, de los pilares redonditos, después, se pega el pique al frente, aún detrás de un kiosco, este hueón, la del kiosco, se mete, en la rueda giratoria del otro banco, se da una vuelta, y queda metido atrás de un muro, después, la traes a la calle, pero rajaba, y se pone atrás del hueón, que en el maní, y ahí es donde la mijo es, hola compañerito, hoy usted caga la cabeza, weón, ¿por qué compañero? puta, pero la manerita, llega hasta acá, te metiste al banco, te metiste acá, te metiste allá, weón, sí, compadre, es que le debo a todos los hueones, estoy en deuda, hasta le recacho, a los dos hueones allá de la tienda, le debo, así que me tiro el tiro para frente, y de ahí, cacho, que vaya a salir el dueño, del supermercado, que me tiene cachado, y por eso me tiro al pilar del banco, lo tengo cagado ese hueón, y acá debo a los cuatro hueones allá de la frente, así que ahí me tiro el hueón aquí, a la puerta giratoria, que me deja mirando al tiro, donde está el manicero hueón, y ahí me meto donde el maní, y el viejo incluso le como el manicero, puta que está descargado, ya no, ya hay yo que hacer hueón, todo el cagado deudas, toda la puta hueón, dice por qué, puta déjate barba, por hueón, con barba dejo más, por hueón, quiero agradecer los mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, somos Trending Topic, pucha, no se actualiza porque la... ¿Somos qué? Trending Topic, que no hay señal, porque uno no puede leer los chistes que manda la gente, si no hay ni una señal, o están con clave, o la señal es débil, siempre estamos dependiendo de otras personas. Mira, mira para allá, ven para acá, ven para acá, agáchate, agáchate, si tengo una solución ya, no quiero depender de nadie, ¿saben qué? Me aburrí de depender de la wifi del vecino, mejor voy a activar mi tablet 3G, con un plan de banda ancha móvil en TED, desde 8.900 pesos mensuales, bienvenida a las tablets, a la ciberindependencia, para mayor información, visita www.ciberindependencia.cl, en TED, viviendo...